El pasado miércoles 24 de enero se vivió un duelo de pelota electrizante en el segundo partido de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el Estadio Universitario de Caracas, entre Cardenales de Tiburones de la Guaira, mismo que terminó siendo favorable en el resultado para los locales bajo una pizarra de 10 a 12. Más allá del interesante choque deportivo de principio a fin, el encuentro quedó marcado por par de tanganas que se vivieron a lo largo del compromiso. La primera fue luego de la expulsión del serpentinero de los crepusculares Rodrigo Benoind, tras pegársele en su primer picheo a Luis Torrens. La segunda, que causó mayor revuelo por la violencia física que se originó, fue causada por el perreo desmedido de Michael García, tras acudir un honrón para poner a ganar a los escualos en el octavo episodio de acción. Una vez el barrendero, arrojó el bate en dirección al dogout visitante y llegó al plato haciendo un gesto de reloj. Se desató la furia de los jugadores de la novena larense, quienes junto con los integrantes del roster de los alados, salieron a enfrentarse física y verbalmente en el terreno de juego. Uno de los acontecimientos que más llamó la atención, fue el protagonizado por los cubanos Yaciel Puig y Yunis Quimaya, de Tiburones y Cardenales, respectivamente. El veterano serpentinero de la escuadra dirigida por Henry Blanco, le engañó un puñetazo a Puig cuando este estaba desprevenido, y motivó a que se desatara una agresividad aún mayor, no solo por parte del jardinero izquierdo de Tiburones, sino de todos sus compañeros. El también cubano Henry Rutia, se refirió a través de su cuenta oficial de X acerca de la situación, llamando a la paz entre ambos. No se puede hablar sin contexto, pero para que Maya y Yaciel se dijeran algo al punto de golpearlo, estoy seguro que es el calor del juego y la adrenalina. Espero que luego puedan hablar y arreglar este problema. Los amo a los dos, reza el escrito. Y usted amigo, que opina sobre esta pelea insólita entre dos paisanos cubanos, házmelo saber en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, apóyame con un like y compartiendo mis videos en tus redes sociales, así me ayudarás a crecer. Muchas gracias, te ha hablado Velázquez Cuba y te deseo un feliz día.